Ok, yo pienso que uno tiene que seguir el corazón porque eso es lo que, bueno, lo que uno está sintiendo es lo que uno siente correcto hacer. Entonces creo que por eso hay que seguir siempre el corazón. Es el lado correcto por el que uno va, o te gusta ir por ese lado, ¿verdad? Gracias. Gracias.